El representante de los servicios educativos de Quintana Roo en el municipio, Manuel Conrado, informó que debido a los robos en escuelas de nivel básico que han tenido en las últimas semanas, sostuvo una reunión con jefes policíacos y el ayuntamiento les ayudará con personal de vigilancia para que los delincuentes puedan ser capturados en el interior de las instalaciones educativas. Ya no ha habido personal que esté en las escuelas, y eso ha ocasionado que entren los malandros que puedan atacar y hacer sus destrozos en las escuelas. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente municipal, el licenciado Pedro Joaquín, y también con el director de Desarrollo Social, el licenciado Juan Carlos Puga, al Cérreca. También en esa reunión estuvo el subdirector de Educación Municipal, el maestro Edén Romero Cham. Nos acompañó el director de la policía, y también estuvo el encargado de la policía estatal destacamentada aquí en Cozumel. Estuvimos todos reunidos con los directores de las escuelas que más han sido robadas o vandalizadas en la isla de Cozumel. Atendiendo este tema, el ayuntamiento nos está apoyando ya a partir de esta semana con personal para hacer la labor de vigilancia al interior de las escuelas y estar coordinados con la policía del Estado y la policía municipal para que en el momento en que entra algún malandro, pues pueda ser detenido, pueda ser consignado. La gente que está haciendo estas acciones, pues son personas jóvenes, son muchachos que no tienen ninguna necesidad de entrar, y además no entran a robar solamente, entran a destruir. Entonces, no es un tema de ellos por parte de una crisis económica o una pandemia, sino que hay una patología en su conducta. Vemos que hay gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo realmente, y su deseo solamente es el deseo de destruir, afectar a la sociedad en su conjunto. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.